Sabes el olor que se siente cuando uno pierde el amor que se ama Piensa que se acabe el camino y que la luz de tu vida se apaga No llores más, no sufras más, ella está dentro de ti Ahora víete en el cielo, tú no dejes morir los recuerdos Que viviste junto a ella, que fueron bellos momentos Por eso a ti nunca te olvido, porque fuiste una voz tan sincero Liga al final del camino, escucho tu voz que me dice te quiero Espérame, un día llegaré, estaré juntito a ti Y te agarraré la mano Gritaré que estoy contigo, te daré un beso en la frente Y diré el sueño cumplido, el amor No se olvide cuando es un amor sincero Te pido que me cuides y me protejas desde el cielo El amor El amor Cuando la tuve en mis brazos El dolor Cuando va al cielo se tuvo que ir El amor Porque la amé demasiado El dolor Y ahora solo me quiera sufrir El amor Este es el amor El dolor Es el dolor El dolor Hoy solo le pido a mi Dios El dolor Que algún día nos junte a los dos El dolor ¿Tú sabes quién llegó? Mike y su que son Oye que chévere El amor No sabes cuando te extraño El dolor No sabes cuando he llorado El dolor Ahora que estás en el cielo mi amor El dolor Te necesito a mi lado El amor Eres la luz que me ilumina mujer El dolor Mi corazón te ha llevado El amor Este es el amor El dolor Es el dolor El dolor ¡Qué sabor! El amor No se olvide Cuando es un amor sincero Te pido Que me cuides Y me protejas Desde el cielo El amor No se olvide Cuando es un amor sincero Te pido Que me cuides Y me protejas Desde el cielo El amor ¡Qué rico! Vaya que rico Fuerte la palma Maestro Usted es el mismo